Hola, hola chicos, ¿cómo están? Feliz día, por acá andamos arreglada porque estoy pues trabajando en otras cosas y nada, el día de hoy quiero compartir con ustedes estas cositas que estuve pidiendo de Temu que están súper interesantes porque son cosas para el hogar y por si ustedes no sabían, en Temu puedes ordenar cosas desde ropa, juguetes, cosas para organizar tu casa de todo, y eso es lo que me encanta de Temu como siempre, abajo en la cajita de información les voy a dejar un cupón de descuento en un bundle, así que aprovechenlo, abajo en la cajita por donde se les dejo, al igual que todos los links de todas estas cosas que les voy a estar mostrando el día de hoy tengo tres cajitas por acá, vamos a empezar con este ustedes no saben lo emocionada que yo estoy por abrir esto por compartirlo con ustedes, porque, bueno, ya saben estamos en una casa nueva, y en esta ocasión estoy pidiendo muchas cosas para organizar la casa, y obviamente, no necesariamente porque esta es una casa nueva, vas a organizar obviamente, en cualquier lado deberíamos tener nuestra casa bonita organizada, porque nada como eso y bueno qué emoción vamos acá, esto que es para colocar en una de mis gavetas, porque yo tengo una gaveta que es bien chiquitica y quiero utilizar para colocar todos los condimentos, pero no me caben mucho entonces, pedí esto a lo mejor no se lo puedo mostrar bien, pero miren, viene con los stickers y todo, que tú le puedes pegar a las botellitas que vayas a estar colocando, esto está súper súper cool bueno, de todos modos, aquí en pantalla yo les voy a estar mostrando cómo se ve, el precio, todo para que ustedes, pues tengan una idea pero estuve agarrando esto para los condimentos y esto sale así, de esta manera ven, o sea, tú tienes tu gabinete ahí, y tú solamente lo empujas, y te sale esto me pareció súper súper increíble lo agarré solamente como para la parte de abajo para colocar todos los espaces que más utilizo ya la parte de arriba no es como tal necesario pero si me hace falta, pues lo voy a estar pidiendo esto me encantó y las calcomanías que vienen acá es para que lo pegues en esta partecita y tú sepas qué condimento tienes en cada uno de ellos este está súper cool y bueno, esto me lo tiene que estar colocando Peter bien, bien fijo ahí está increíble seguimos con esto otro y esto es... no me acuerdo, yo pensé que esto eran de los grandes porque yo lo quería... oh, no me acuerdo de los grandes porque creo que esto yo lo quería poner en mi laundry en el cuarto de lavado con las pelotitas y eso yo pensé que era del grande pero de todos modos está súper lindo porque esto es para colocar pues tus hisopos, lo que tú quieras y estuve pidiendo dos de estos para esa razón tus algodones, hisopos, lo que tú quieras y pues está súper súper lindo tenemos acá... ¿esto qué será? lo que pasa, pedí muchas cosas que son como para... tienes que armarlo y así este es... oh ok, obviamente aquí en pantalla ustedes lo van a estar viendo pero esto también es para organizar pero esto es para la nevera justamente ahorita nosotros no es que somos de tomar mucho Coca-Cola ni refrescos ni cosas así pero de vez en cuando sí lo tengo y me gustó esto porque esto sirve para organizar tus bebidas entonces se los voy a mostrar o en pantalla ustedes estarían viendo cómo es porque como les digo esto hay que armarlo pero lo quiero colocar en la nevera por lo menos ahorita tenemos porque normalmente cuando tiene la familia de Peter ellos nos traen refrescos y eso y obviamente nosotros súper agradecidos que nos los traigan porque pues no siempre los estamos comprando pero es esto que está acá me gustó y no solamente pues y pues también puedes poner botellas lo que tú quieras me gustó esta idea porque les digo que lo quiero tener pues organizado en la nevera esto otro lo quería demasiado demasiado y es una brocha de esas para limpiar y tienen diferentes cabecitas como pueden ver ustedes para poder limpiar diferentes tipos de cosas oh my god ustedes no saben lo mucho que yo estaba esperando por esto porque les digo está demasiado cool y algo que me gusta de este es que este yo lo puedo estirar y este está chévere especialmente porque nosotros tenemos en nuestro baño hidrido entonces yo pues no llego hasta arriba y esto pues es un palo para estirarlo y poder limpiar lo más alto que tú puedas probablemente esto lo tenga que cargar oh my god esto está demasiado bueno ustedes no saben lo feliz que me hace a ver así esto lo tengo que cargar aquí están todas las cabecitas miren aquí está este esto miren la esponja diferentes tipos de esponjas aquí está miren esto y esto me sirve muchísimo para limpiar el lavadero donde tú te lavas las manos la cocina me sirve bastante bastante tengo que ver a ver cómo va esto probablemente lo tenga que cargar pero probablemente lo tenga que cargar pero oh my god y le puedes bajar la intensidad que tú quieras pero tengo que cargarlo por supuesto y bueno ya les ya les contaré porque saben que he visto muchos ahorita pues hay muchos pero estuve viendo que hay algunos que cuando tú quieres limpiar se te para no está tan fuerte y se te para por lo menos este bueno me dolió un poquito pero traté de ponerlo así y no se paró ven o sea este está chévere 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 ay qué emoción y bueno como les digo tiene diferentes tipos de cabecita que puedes utilizar oh este perdón esta es la cabecita para utilizar estos otros que lo pegas así lo pegas así y puedes utilizar estos otros súper cool seguimos con el otro paquete y aquí tenemos otro de estos para organizar y quería dos pueden ver ustedes qué es lo que es obviamente en batera también lo van a ver son estos trays que tú colocas debajo de tu lavamanos y puedes organizar este lo quise agarrar para nuestro baño agarré uno para mí y uno para Peter para que podamos tener todo todo organizado y no solamente tirado especialmente porque nosotros en nuestro baño no tenemos tantas gavetas en el sentido de esos que tú sacas así sino de los que tú abres así y eso es un poquito más difícil más difícil de organizar entonces quise de esto y pues si no lo utilizo para nuestro baño lo voy a estar utilizando para acá para la cocina no me acuerdo si este lo pedí para debajo de la cocina o para dónde pero bueno la cuestión es que estuve pidiendo dos como les digo es difícil demostrarles porque todo lo tengo que organizar armar pero ahí está vienen de diferentes tamaños no sé cómo va todavía como les digo tengo que ver ah me acabo de dar cuenta que estas son las instrucciones en la caja vienen las instrucciones está súper cool pero es gran ah creo que oh ya sé vienen dos de cada uno en una cajita de estos vienen dos el precio me pareció increíble porque si tú te vas por otras páginas son súper costosos por uno solo así que aquí lo tuve que aprovechar por eso es que vienen yo si decía ¿por qué vienen tantos? es porque vienen dos de estos en cada cajita es perfecto o sea wow divino no puedo esperar para obviamente poder organizar con ustedes todavía no he organizado como tal mucho porque bueno ya saben que estamos en eso de limpiar y tener todo listo para la boda pero ahí está son dos de estos seguimos por acá con este otro este otro también es para organizar así que ahora ya me acuerdo bien estos dos que les acabo de mostrar los blancos eso es para organizar la parte de aquí de abajo de nuestro lavaplato para organizar la parte de abajo de nuestro lavamanos del vallo y estoy ordenando dos que cada uno vienen dos por dentro entonces estos vienen dos por dentro y está súper súper cool va así entonces arriba le pones el otro los voy a mostrar bien lo pones así encima pero yo se lo voy a poner al lado y bueno también aquí puedes organizar muchas cosas tu toallita colita muchas cositas acá que también sirve muchísimo pues para organizar y bueno para terminar con el video quiero mostrarles cómo estoy utilizando las cosas y como pueden ver aquí estoy colocando algodones de bolita y también algodones de esos redonditos de desmaquillante y bueno esto aquí me gustaría tenerlo un poquito más organizado más lindo eventualmente lo voy a poner lo voy a poner stickers aquí a cada una de estas cosas aquí tengo como skin care cositas que utilizo bastante debería arreglarlo en realidad por orden luego lo voy a estar haciendo poniendo las cosas altas juntas las cosas chiquitas adelante en esta parte de abajo puse todas mis máquinas para el cabello acá tengo todos los cargadores de mis máquinas que tengo para la cara de cepillo de dientes y así puse aquí todas mis toallitas como les digo me gustaría comprar unos stickers y ponérselo luego lo vamos a hacer acá puse mis mascarillas en estos dos tengo mascarillas porque bueno yo creo que aquí si me cabe y bueno de este lado tengo acá que este es mi bolsito para maquillarme sobre todo cuando me maquillo a diario aquí lo tengo tengo otros bolsitos acá en esta parte de abajo tengo herramientas que utilizo para el rostro y esta máquina de vapor lo tengo así por los momentos luego nos podemos organizarlo bien pero se los quise mostrar para que ustedes puedan ver lo cool que son estos especialmente como les digo para estos tipos de gavetas que pues no no son así si no le pones algo así casi que pierdes espacio porque todo lo tienes que amontonar en cambio así lo tienes ya pues todo más organizado y tienes más espacio para colocar cosas así se ve esto que es para los refrescos y ahorita no tengo nada pero no es para los refrescos aquí puedes poner agua botella lo que tú quieras pero para tenerlo bien bien organizado acá y esto me pareció increíble ahorita no tenemos nada así que por eso no se los puedo mostrar pero es una buena opción para tenerlo organizado en vez de tenerlo pues en cajas y así esto también está super cool como siempre abaiten la cajita de información les voy a dejar un cupón de descuento con el 50% de descuento en un bundle así que aprovechenlo